Intravenosa es un podcast de Vena Rota. Episodio 3. Leyes, derechos y diversidad. Estamos en un tercer encuentro de Intravenosa, el podcast de Vena Rota. Tenemos una invitada genial, estupenda, que yo admiro un montón, y ella es Kimberly Ayala. Ella es abogada, es además activista en derechos humanos. Para mí un gusto y un placer enorme estar aquí con ustedes y compartir estos espacios que para mí es súper importante porque cumplen un rol informativo y que aclara ciertas ideas que a lo mejor las personas tenían oscuras acerca de las personas LGBTI, ¿verdad? Y eso es lo que nos trae hoy aquí. Es como que vivimos en un país abandonado un poco, ¿verdad? Yo tengo un poco de esa sensación respecto a los derechos. Yo creo que sí. Vivimos como en una isla, un poco alejados de lo que se vive, de la realidad global en el sentido de avances en cuanto a derechos LGBTI. Porque sí hay avances, digamos así, en otros aspectos, ¿verdad? En cuanto, te hablo en cuanto a los derechos heteronormativos, de las personas heterosexuales, heterosexuales y se concentra ahí. Y medio que todo este negocio de crear leyes, de crear normas, siempre gira en torno a la heterosexualidad y no hacia las demás orientaciones o hacia las demás, o hacia las personas diversas, ¿verdad? Y somos un país muy conservador todavía, religioso, tradicionalista. Entonces tenemos que romper con ese esquema, tenemos que romper con esa pared. Tenemos una pared enorme, ¿verdad? Que tenemos que romper y eso lo podemos hacer solamente juntos, uniéndonos personas de la comunidad LGBTI, uniéndonos personas indígenas, campesinos, porque esos son los sectores oprimidos, pues los sectores que más sufren con la desigualdad. Y eso nos queda trabajar como activismo también, ver cómo combinarnos. Exactamente, las luchas trascendentales se llaman, ¿verdad? Ver estrategias y buscar mecanismos para que podamos unirnos. Esas personas que históricamente fueron reprimidas, como ya los nombré, ¿verdad? La población LGBTI, los indígenas, los campesinos, la gente pobre, esas personas en realidad son personas de quienes el Estado se nutre de cierta manera porque son personas que pagan impuestos también y son personas en su mayoría de escasos recursos y gente pobre y son las gentes pobres, las personas pobres los que le hacen ricos a las personas que tienen dinero. El Estado necesita que haya gente pobre para que exista gente rica. Todos y no otra vez en un entorno económico, al final, al cabo, ¿verdad? De repente vos podés ser un LGBTI, pero si tenés un nivel económico y un estatus cubo bien, digamos, bien arriba, pues tenés muchos más privilegios que cualquier otra persona pobre, heterosexual, cisgénero inclusive, ¿verdad? Por eso hablamos siempre del poder económico, nunca tendremos a olvidar ese tema porque al final siempre volvemos ahí otra vez al final del día. Claro. Hay mucho que está ocurriendo, por ejemplo, y me llama la atención en Paraguay con emprendimientos privados, empresas privadas. ¿Vos qué pensás que ocurre ahí? ¿Por qué estas personas en un país tan conservador como este están buscando estas inclusiones o esta imagen? Y bueno, no podemos olvidarnos justamente de ese lado económico, un interés económico que buscan también estas empresas, que sí hay, ¿verdad? Ni por más que digan unas empresas que tienden a perder, pero en realidad no es así porque el money, el pinky money, como le decimos, es tan válido como cualquier otro dinero y obvio que tratan de atraer ese mercado también porque en medio que la comunidad LGBTI viene teniendo un alcance más grande gracias a la globalización y gracias a la presión de medios internacionales también y de organismos internacionales, ¿verdad? Que incluyen en sus propagandas, en sus publicidades a la comunidad LGBTI. Entonces, si vos no te vas al paso del cambio, también tu empresa no va a crecer. Necesitan también incluir en su marketing o incluir en sus campañas publicitarias a personas de la diversidad, ¿verdad? No es un acto de bondad, bajo ningún sentido. Es un acto de consideración, un acto de, ¿sabes qué? Te estoy dando tu lugar porque sos una persona y necesito que estés acá porque hay otras personas iguales que vos que necesitan sentirse representadas. ¿Cuáles son las leyes que consideras que son vitales que tendrían que existir y que no están todavía existiendo en Paraguay? Con respecto a la diversidad, ¿verdad? Sin dudar, bajo ningún sentido, es la ley contra toda forma de discriminación. La necesitamos de manera urgente porque a pesar de que eso no garantice de que las empresas o las personas respeten esas leyes porque hay un brijo refrán que siempre dice echa la ley, echa la trampa, ¿verdad? Como ocurre en otros países de la región que sí tienen leyes con enfoque LGBTI sin embargo no son respetadas o no son puestas en marcha, ¿verdad? Pero sí tienen. Entonces debemos de empezar por ahí, por esa ley contra toda forma de discriminación que la tengamos y que la podamos exigir y que la podamos utilizar por sobre todo. ¿Y otras más? Y yo creo que también la unión civil porque tenemos los mismos derechos todos así que si los heterosexuales tienen derecho a la unión civil también los homosexuales deberían de tener porque los derechos son de todos o son de nadie así que debemos garantizar a la población LGBTI el derecho a la unión civil, ¿verdad? Lo digo unión civil porque el matrimonio es un concepto religioso y lo que nosotros necesitamos acá es una unión de hecho una unión civil que es el legal, que es el realmente válido para que justamente podamos acceder a esos derechos que les concede el matrimonio a la población heterosexual, ¿verdad? La ley de identidad de género en Paraguay ¿Vos lo ves posible en algún futuro cercano, mediano? Claro, sí, yo lo veo como un poco más posible que la ley de unión civil, por ejemplo lo siento un poco más posible debido a que ahí no entra en juego el machismo de repente la unión civil, hombre con hombre, tipo el machismo está muy valorado todavía muy acentuado en ciertas personas, en el sector político, en la misma sociedad entonces creo que hay más resistencia por parte del sector político y de la misma sociedad en cuanto a la unión civil, ¿verdad? Pero yo creo que sí, por la ley integral trans, podíamos entrar por ese lado justamente porque esa ley lo que busca es realmente que las identidades trans se adecuen a su género entonces al género con el cual se sienten identificadas o sea que en esa ley integral está todo en esa ley integral está crear espacios de educación para personas trans que puedan acceder de manera gratuita que también crear espacios en el sector del Ministerio de Salud para que las personas trans también tengan un acceso donde puedan ser respetadas donde puedan ser tratadas con dignidad crear justamente espacios donde empresas privadas y públicas puedan dar empleo a personas trans y bueno, un cifín de otros derechos que también podemos adquirir a través de esa ley de identidad de género o ley integral trans, ¿verdad? Hoy en día ya hablamos de ley integral trans porque no solamente queremos cambiar de nombre o que nuestra cédula esté sexo femenino, etcétera sino ya queremos todo, queremos todo ya de una vez con esa ley integral trans no queremos hablar otra vez de ley laboral trans que haya leyes apartes otra vez sino ya incluimos todo lo que estamos buscando todo lo que necesitamos como comunidad trans en esa ley integral trans ¡Qué genial! ¿Y eso está en proceso de presentarse al Congreso? ¿En qué instancia o sea, está desarrollando? Estamos discutiendo estamos discutiendo con las chicas, con los chiques para ver cómo podemos llegar a un acuerdo y organizar, digamos así, una mesa nacional, ¿verdad? donde podamos convocarle a todas las personas trans o al menos a las referentes de cada ciudad, ¿verdad? Acá en Paraguay tenemos ciudades donde existen personas trans que son referentes que siempre lucharon que siempre estuvieron activas para conquistar los derechos de la comunidad trans Entonces, lo que estamos discutiendo justamente es hacer esta mesa nacional invitar a esas personas trans referentes y ver qué es lo que realmente vamos a buscar qué es realmente lo que queremos cómo vamos a hacerlo y a quiénes podemos acudir para poder impulsar esta ley Entonces, ver todas esas estrategias y todos los mecanismos para que podamos impulsar esta ley integral trans Necesitamos que toda la población se ponga de acuerdo y empiece a moverse otra vez para que podamos luchar por esta ley porque mientras sigamos callados y sigamos diciendo queremos esta ley queremos esta ley y no salimos a reclamar nuestros derechos en la calle no va a pasar nada Por ejemplo hacemos las marchas LGBTI está bien donde no somos visibilizados donde salimos a festejar el mes del orgullo pero también salgamos a la calle para exigir esta ley justamente, ¿verdad? Necesitamos estar muchos para poder exigir esta ley para que podamos hacerlo realidad y para que podamos mover un poco el avispero ahí en el Congreso para que, mira estas personas nos están presionando y tenemos que volver a discutir Me encanta esto que estás comentando y me gustaría preguntarte en relación ¿qué pensás que que digamos así le vendría bien le sumaría al activismo LGTBIQ más que se está desarrollando ahora? ¿qué pensás que nos falta para poder alcanzar estas leyes estas materializaciones de nuestros deseos? Perder el miedo yo creo que tenemos miedo todavía de salir a la calle de ser juzgados de cierta manera yo sé que muchos tienen miedo de perder su trabajo pero por sobre todo yo creo que no tenemos que ser conformistas yo creo que el paraguayo medio que se entregó un poco al conformismo ese de que mira estoy bien acá y me siento bien acá y no quiero salir de acá puede ser que estemos muy moralistas todavía yo sé que existen personas en la comunidad LGTBI que la religión la religión por sobre todo de la iglesia católica le toca muy fuerte todavía es como que tenemos que expandir un poco nuestros horizontes también y la única manera es a través de la educación justamente pero yo sí creo muy fuertemente en esta nueva generación que están viniendo que muchas veces ya me sorprendieron porque tienen discursos así wow súper súper diferentes súper actualizados súper informados y creo que son realmente las personas que van a producir el cambio no solamente de la comunidad LGTBI de la comunidad heterosexual por sobre todo porque ya vienen más con una mente abierta ya porque justamente toda esta lucha que que vinieron haciendo las personas de la comunidad anteriormente en los años 80 en los años 90 hicieron posible que ahora seamos más visibles a nivel global ¿verdad? somos más visibles estamos siendo más visibilizados entonces lo que yo creo que realmente esta nueva generación viene es pasar al siguiente nivel ¿verdad? que es justamente de la visibilidad pasar justamente a la conquista a conquistar esos derechos ¿verdad? a exigir esos derechos porque medio que todavía estamos un poco dormidos no exigimos ¿cómo no puede ser que no exijamos? entonces somos los ciudadanos quienes tenemos que cambiar las cosas de nosotros tiene que venir ese cambio entonces siento que estamos como muy queriendo sacar nuestras propias cosas nuestras propias leyes o nuestros propios pensamientos pero eso no será un aislamiento que que nos perjudica yo eso eso estoy pensando como como abrir paso a que realmente la gente de otros continentes puedan incidir no de otros continentes de otros países del continente digamos ¿verdad? del sur del cono sur y bueno yo creo que eso tiene que ver más a nivel personal es como que es algo muy espiritual es algo que es tiene que ver un poco con el egocentrismo también de ciertas personas ¿verdad? no todas las personas nacieron para ser altruistas ni no todas las personas nacieron para ser creo que se dice filántropos entonces yo creo que existen personas buenas que siempre están para apoyar las luchas sociales ¿verdad? infelizmente no todas las personas están preparadas para poder asumir ese compromiso porque es un compromiso con la humanidad yo puedo tener mi compromiso conmigo misma pero yo tengo también ese lado mío altruista ¿verdad? de que tengo un compromiso con los demás también y yo quiero ayudar a los demás yo quiero ayudar a progresar a mi país quiero que las personas de mi país vivan bien quiero que las personas de mi país sean felices y vean la realidad sobre todo vean la realidad vean entiendan en qué en qué realidad nos encontramos que entiendan en el pozo donde estamos que sean conscientes de eso y que nos ayuden a salir de ese pozo si pudieras inyectarle algo a este cuerpo social de Paraguay si pudieras ponerle algo por las vías intravenosas qué le pondrías a Paraguay y espíritu revolucionario yo creo que eso es fundamental necesitamos ser rebeldes necesitamos ser revolucionarios es la única manera no podemos seguir dormidos no podemos seguir oprimidos tenemos que despertar y si ese despertar se tiene que dar a nivel espiritual que se dé que trabajemos nosotros mismos para que podamos despertar a los demás también y es momento de que despertemos realmente que veamos la realidad y que tratemos de cambiar no nos vamos a cambiar nada de nuestra casa sentada tenemos que salir a la acción tenemos que exigir todo eso que queremos porque es algo que nos pertenece una rebeldía creadora creadora motivadora una energía que genere cosas buenas cosas positivas que nos haga reformularnos que nos haga replantearnos sobre conceptos y cosas que nosotros nos imaginábamos y nos entendíamos de otra manera tenemos un poco de leo herido también en Paraguay parece mucha cuestión de presión es un problema social muy grande es un problema social histórico justamente por la gran guerra que tuvimos luego que hay luego tipo que vinan al Paraguay a xincharan al Paraguay y bueno los paraguayos no quieren sentirse así ahora yo creo que nadie quiere sentirse así y el paraguayo siempre quiere sentirse héroe y digamos que un mal concepto del heroísmo que se relaciona con el machismo y yo creo que el heroísmo no tiene nada que ver con el machismo al final al cabo las que salvaron al país fueron las mujeres ni siquiera fueron los hombres porque las mujeres fueron las que reconstruyeron el país y las que volvieron a fundar un nuevo Paraguay entonces realmente una serie de cosas que tenemos que transformar ¿verdad? y el rol importantísimo que tienen las mujeres en esta transformación el protagonismo que tienen las mujeres en esta transformación es súper importante y la necesitamos porque de todo de todo lo de toda esta ¿cómo te voy a decir? esta discriminación que vinimos sufriendo como que las mujeres siempre fueron el sector que más nos apoyaron y los hombres siempre el sector que más nos discriminaron entonces traigámosle a nuestro lado entonces las mujeres traigámosle a las mujeres feministas a nuestro lado para que luchen también y que sean parte de nuestras causas si una revolución un espíritu de revolución feminista también feminista también por sobre todo eso porque necesitamos convertir al machismo necesitamos que todavía estamos lejos realmente todavía medio que no nos creemos tanto el papel que realmente podemos sin ellos podemos sin ellos y mucho más bueno Kimberly muchísimas gracias por estar acá en Intravenosa y bueno vamos a dejar los contactos en las redes en la descripción del podcast para que se puedan poner en contacto contigo una abogada estupenda defensora de derechos humanos y la verdad una de las voces más admirables que tenemos ahora en la militancia aquí en Paraguay ¿alguna palabra última si quieres decir Kimberly? no yo estoy muy agradecida agradezco también la oportunidad de estar aquí con usted yo creo que siempre aprendo algo de cada entrevista y medio que lo que aprendí acá yo también voy a irme a replicar otro lado lo que aprendí de vos voy a irme a decir también otro lado yo creo que de eso se trata de contagiarnos de decirnos lo que pensamos y te podés seguir esta corriente de aprendizaje de constante aprendizaje que tenemos siempre Indra Venosa es un podcast de Vena Rota conduce Brune A. Comas asiste Wilson Yegros este podcast fue realizado en Asunción, Paraguay con el apoyo de la Fundación Príncipe Claus de Países Bajos a través de su premio CIT Award 2021 agosto 2022 seguinos en Spotify suscríbete al canal de YouTube y para más trabajos www.venarrota.com www.venarrota.com www.venarrota.com